En otro tema, Ramiro Sierra hizo una migración a la inversa de la ciudad, retornó al campo porque se dio cuenta que la vida era mejor. Sin embargo, durante ese camino ha atravesado otros inconvenientes. El autor Andrade nos relata su historia. Del mundanal ruido de la ciudad, a donde fue por supuestos tiempos mejores, Ramiro prefirió volver a la quietud del campo. Uno ha enseñado aquí a la paz, imagínense aquí, o sea, los pájaros, la única guía que se escuchaba, los pájaros. Al interior de estos sembríos de maíz, cuya altura llegan casi a los tres metros, Ramiro se mueve por lo que parecería un laberinto, pero lo conoce como si fuese la palma de sus manos. Críe aquí hasta los 17 años, unos cinco años de lo que salí de la escuela y ya me botaron al campo. A los 17 años se fue a la capital porque le ofrecieron un futuro mejor. Duró 13 años, pero la falta de dinero le hizo replantearse. Allá en Quito, por decirle, si usted no trabaja, no come. Aquí por decirle, me voy a un vecino, aunque sea, me cojo un choclo y ya me voy y me aso y me como. Y aquí, ya digo, del hambre nunca se muere. Ahora ve a la ciudad a lo lejos y está más contento. Pero claro, no todo podía ser perfecto. Sinceramente no contaba con dinero para comprar el fertilizante, el producto que necesita ahorita para el engrose. Por eso se puede quedar ahí, en medida así como esa caña que está ahí, no engrosa y esa ya no da choclo. Ramiro se encontraba escaso de recursos para conseguir los medios económicos que evitaran una consecuencia fatal, perder todos sus cultivos. Para no dejar perder maíz, tengo que vender los animales y buscar lo que sea que me presten o me piden por ahí. Entonces le acompañó la fortuna. Era una conversa, sí. Estaban conversando y decían que están en Puechero viendo que van a aprobar unos préstamos. Y digo, me voy a ver, a ver si de pronto apruebe, porque sinceramente aquí nunca se ha oído de eso. Destino o casualidad, Bar Ecuador le otorgó 3 mil dólares a cinco años plazo y sin garante. Así se convirtió en el primero de su comunidad, Collagal, al norte de Quito, en acceder al crédito. Su esposa, quien a la hora de la conversación no estaba presente por encontrarse trabajando, ni le creía. Sinceramente era difícil que me crea, porque siempre hemos hecho en otras agencias y siempre nos dan pedo garante y no era carísimo el interés. Y decía, no voy a hacer, ella me decía, que no puede ser cierto que al 1% no. Y digo, ya que nos fuimos a firmar, ya a ver si nos dieron. Con 58 dólares mensuales, Ramiro cubre la ayuda económica que le permitió salvar sus maizales y no tener que volver allá, al fondo, a la ciudad. Desde Collagal, parroquia de Puechero, con cámaras de Eduardo Padilla, Lautaro Andrade, Noticias 7.